¡El Nicote fuerte aplauso! ¿Pero pelotijera o vamos a ir parejo? Cómo quiera, pero pelotijera ¿Pero pelotijera? ¿Arragal? ¿Pero pelotijera? ¿Pero pelotijera? ¿Pero pelotijera? ¡Ah! ¡Ya es la Elde! ¡Hay un laquito que! ¡Wol! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡A Ruti! Tranqui, tranqui, que Ruti se los enseña No importa que va a pasar de acá a la próxima milenia Este rapero se pone a saltar a media Tranqui Marito, que no te saque la reina Yo si quiero, te toco como voy Porque yo soy lo que quiero ser, hermano Y si lo hago, es total en vano Me beneficia a mí, no quiero ensuciar mis manos Sigue haciendo gestos Total, sos vos el que da la imagen de molesto A mí no me importa lo que diga el resto Total, yo siempre soy el mismo y apuesto ¡Cambio! Sí, es cambio, porque guacho no va a cambio Sabe que yo lo hago porque siempre soy tan amplio Me toca y dice que hago gestos Pero dentro de mi ciudad no te sientas como extraño Tranqui, porque yo pongo las reglas Yo pongo la guerra Yo pongo la tregua Yo pongo la bandera blanca dentro de la tierra Y si él no la blandea, entonces ahora está en la mierda Lo que rapeo es cosa seria Y vos aunque quieras romperla siempre habrá una regla Yo estoy como un molesto Pero con eso te contesto y no dejo las cosas medias ¡Cambio! Deja las cosas medias diario Y en tu ciudad te hago sentir como un extraño Porque no pisa mi vecindario Y sabe que Rosario es de los sicarios Y yo no soy sicario pero he estado bajo avario Como los otarios que quieren ser mi adversario Ey, yo no pienso en lo contrario Solo miro a punto y me llevo el cheque al diario Ey, yo negro del ribete le dan prórroga Me pide un porro más, me sumo otro más 24-7 dice que no Yo le digo que si lo hago bailar con mi flow ¡Tiempo! Ese era el aplauso para la última batalla de octavo Última batalla Nicote, Rusty y Queiro Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Hay réplica entre los 3, fuerte aplauso ¡Esto es la elite hermano! ¡Se nos damos en 3, 2, 1! Ya fue que salga el monstruo Le rompo el orto y arranco racha de acá hasta agosto No del 2023 sino del otro Siga haciendo gesto que te va a cambiar el rostro Y al nicote tranqui que yo lo conozco No hablo del espejo, negro Estoy hablando de la sombra que en mi espalda llevo Ey, yo no camino para atrás como un cangrejo Vos solo un pendejo Y tu media grita en kiricocho Yo me meto a la cancha con la 18 Ey, yo me echas con forever Pa' mi guacho forever Lo dice el nicote pa' que te acuerdes Tu voluntad está detrás del rap Mientras mi habilidad está detrás de lo verbal Vos metes 18 dentro del capo de 11 Entonces hay 7 de más ¿Qué más da? Tu manera es esa y no me da Porque mi forma es compleja A pesar que no lo tiran ahora Le llego hasta una cuadra Vos miras en tu espejo tu amor Y son los farquats Lo que rapeo de mi manera es extraña La manera no me daña Voy ranchando desde el parque España Hasta la entraña de Rosario Porque ya nada me daña Y yo te hice daño Al final no te sirvió hacerte el extraño Tu ciudad te hace sentir extraño Ojalá no te pase todos los días del año Hoy dijiste que llevabas el cheque a diario Yo inocente pensé que ibas a decir al barrio Pobre rocho de barrio Se ve que no le gusta pensar lo necesario Y no es pensar por algo a cambio Porque te gusta empezar a jugar con el público Te encanta jugar con el público Necesita muchas miradas para sentirse único ¿Cómo la ven? Ustedes 5 Pueden votar lo que quieran Jurado Jurado A la cuenta de 3 2 1 Pasan y gol Pasan y gol Pasan y gol ¡Gracias!